Música 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 Quedan todavía unos minutos para que el motor comience a andar y comience, así por así decirlo, oficialmente las fiestas patronales. Sin embargo, ustedes ya estáis haciendo cola, ¿no? Pero no. Porque os habéis colocado aquí, a esperar, a poner calo que está haciendo. Porque si no, después no podemos cobrar yo. Nos queda de meterse. Si queréis ser los primeros que llenéis los cubos, por lo que veo, ¿no? El agua sale fría, ¿estáis preparados? Por eso me lo he preparado. Bueno, soy asiduos, ¿no? Venir normalmente a la fiesta del agua. Sí. ¿Por qué repetís venir a la fiesta del agua? Porque nos gusta mucho y nos refrescamos. ¿Qué es lo que tiene más divertido esto? Que nos divertimos todos y estamos fresquitos. El mojar, compañero, ¿no? ¿Alguna técnica para que duela cuando echemos el agua? Así. ¿Y aprovecháis esta fiesta para mojar a los enemigos? Pues claro, sí. ¿Sí? ¿Tenéis ya algún objetivo previsto? Venga, ¿a quién va ahí el primer cubo? Por este. Este. ¿Cuál es el enemigo? Este. Este. Que lo paséis muy bien y tenéis mucho cuidado. Así que preparadlo. ¡Gracias! 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 Este. ¡Gracias! 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 ¡Mari Pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! Leo Mariposa. ¡Gracias! Mi jeero tambien mi tesoro. Venga. Es también que sabremos el bonito. ¿Cuántos son los que has venido? Pues, no sé, ve en un grupo de mis job PORQUE ES ESO. ES EL RISO DE MOJAR NO. ES QUE NO ESTÁS MOJANDO. ES COMPLICADO. USTEDES YA ESTÁS EN LA ZONA DE SECADO, NO? SÍ. A LO QUE ME MOJA POCO. ¿QUÉ HACE QUE ESTÁS EN LA QUINA? ENTRA DENTRO. ME DA MIO QUE ESTÁ MUY PRÍO. Ustedes SI LO ESTÁS SECANDO. ¿QUÉ ES LO PASADO? AÑO TRAS AÑO. PORQUE ES MUY DIVIRTIDO DE MOJARNOS Y PASAR UN RATO BIEN. ¿VAL ENFADARSE O NO? SI DAN MUCHOS LATIGAZOS DE AGUA SÍ. SI NO, HAY QUE AGUANTARSE, INTENTAR LLEVARLO COMO SE PUEDA. SOBRE TODO REÍRNOS. NOS QUITAMOS DE AQUÍ PORQUE SI NO VAMOS A SALIR LA CÁMARA Y EL MICRÓFOLO MOJADO. QUE SIGUÁS DISFRUTANDO QUE TODO DEBE QUEDA UN RATITO. HEMOS CELEBRADO LA FIESTA DEL AGUA Y CON ELLA COMENZAMOS YA LO QUE SON LAS FIESTA PATRONALES. LE DESEAMOS A LOS VECINOS QUE LAS DISFRUTEN Y SOBRE TODO QUE PARTICIPEN Y APROVECHEN ESTAS CELEBRACIONES. PUES SÍ, QUE APROVECHEN LAS CELEBRACIONES, QUE SE HACEN CON MUCHO TRABAJO, CON MUCHO ESFUERZO, PERO CON MUCHA ILUSIÓN, ¿NO? PARA QUE EL PUEBLO DE CASTILBLANCO DISFRUTE. DENTRO DE LO QUE HACEMOS, TENEMOS LA FIESTA DEL AGUA, MAÑANA TENEMOS LA FIESTA JOVEN, TENEMOS LA COPLAS, LA ORQUESTA AQUÍ EN LA PLAZA AMARILLA, Y COMO NO, LA PROCESIÓN DE LA PATRONA. ENTONCES, SON MOMENTOS DE DISFRUTAR, DENTRO DE LO QUE VA. PUES MUCHÍSIMAS GRACIAS. Y YA QUE ESTAMOS AQUÍ EN PLENA CALLES, HEMOS APROVECHADO QUE VAN PARA LOS MOTORES, VAMOS A INTENTAR COGER A LA GENTE Y A VER QUE NOS CUENTEN LA OPINIÓN DE ESTA FIESTA DEL AGUA. GRACIAS. ESTAMOS CRIUYENDO LA FIESTA, YA PRÁSICAMENTE NO QUEDA AQUÍ NADIE. VAMOS A INTENTAR HABLAR CON LOS ÚLTIMOS QUE ESTÁN INTENTANDO APROVECHAR LOS ÚLTIMOS LITROS DE AGUA QUE QUEDAN EN EL SUELO. ¿CÓMO LA HABIS PASADO? BIEN. ¿A QUIÉ LE HABIS TIRADO MÁS CUBOS DE AGUA? A NIÑAS. A NIÑAS. YO A MAYORES. Y A METERLAS POR LOS CHOCOS DE AGUA. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS OS DIVIERTE DE LA FIESTA? LO QUE MÁS ME DIVIERTE A MÍ ES QUE EL AGUA ESTÁ CALIENTITA. QUE ESTÁ CALIENTITA, ¿TÚ ESTÁS SEGURA? ESTÁ AQUÍ. A MÍ LO QUE MÁS ME DIVIERTE DEL AGUA DE AQUÍ ESTÁ EL AGUA ES MOJAR LOS CUBOS. LA CANTIDAD DE GENTE QUE HAY Y COMO REIS Y DIVERTIVA Y UNO DETRAS DE OTRO. ES LA PRIMERA VEZ QUE PARTICIPÁIS, NO, VERDAD? NO. VAMOS TENIENDO LOS ÚLTIMOS REZAGADOS DE LA TARDE Y SI QUE VERDAD QUE ESTA FIESTA SE ESTÁ CONVICIENDO EN FIESTA DE GENTE JOVEN Y QUE CADA VEZ SON MÁS LOS JOVENES QUE SE VIENEN DE OTROS PUEBLOS A DISFRUTAR DE ELLA. CHICOS, A VER, HACERME UN BALANCE DE LA FIESTA. HACERME UN BALANCE DE GENTE. BUENO, PUES HA EMPEZADO MUY BIEN AQUÍ. HAN EMPEZADO PRIMEROS A PEGAR CUBASOS DE SOS DE PIGA Y A MÍ SE LLEMA ROTO EL CUBO. TENIÁIS ENEMIGOS DE ARTE? SI. Y ENTONCES NO HA PODIDO PARTICIPAR? SI, SI, SI. CON EL CUBO ROTO. TENIÁIS ENEMIGOS DE ARTE? SI. Y ENTONCES TENIÁIS YA OBJETIVO CLARO CUANDO ME LLEJARON? SI, SE HAN LLEVADO 3 O 4 CUBO. BUENO, Y TU EXPERIENCIA? LA EXPERIENCIA MUY BUENA. HEMOS ECHADO UNA TARDE MUY BUENA CON NUESTROS AMIGOS Y ESO PASÁNDOMOS BIEN. A VER, SABÉIS POR QUÉ SE CELEBRA ESTA FIESTA? SI. VENGA. PORQUE ANTES HABÍA SEQUÍA Y CUANDO EMPEZÓ A LLOVER Y SE ACABÓ LA SEQUÍA HICIERON ESTA FIESTA Y SE CONFERIÓ EN UNA TRADICIÓN. ¿TÚ ESTÁS SEGURA QUE ERA POR LA SEQUÍA O PORQUE AQUÍ NO HABÍA PANTANO PARA BASTECER DE AGUA? YO CREO QUE SI, VAMOS. BUENO, NO IBA MUY DESENCAMINAD. PERO SI QUE VERDAD QUE AÑO TRAS AÑO VENÍS PARTICIPANDO, PELEBRANDO. ¿Desde CUANDO RECORDÁIS QUE VENÍA LA FIESTA DEL AGUA? YO DESDE CHIQUITITO. DESDE QUE ESTABA LA PLATAMERILLA ANTIGUA. Y CADA AÑO MEJORA. CARO, CADA AÑO AMPLIANDO EL CUBO. Y A PASA LO MEÓ. Y MOJANDO MAGENTE. CHICOS, ¿CÓMO SE AVECINAN LAS FIESTAS PATRONALES? MUY. YO, ENCANTADO. YO ESTOY ENCANTADO. YA ESTAMOS PLANIFICANDO Y A DISFRUTARLA. HOMBRE. EMPEZAMOS HOY. ACABAMOS EL DOMINGO. Y A DISFRUTAR DEL PUEBLO, DE LAS VACACIONES Y DE LA FIESTA. SON MUCHOS LOS JÓVENES LOS QUE SE NIEGAN A IRSE DE LA PLAZA. ¿A QUE ESPERAIS? A A TECAR UN POCO. Y NO ES QUE DEJIR. ME PARECE A MÍ. TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ, PERO YA SE HA ACABAO EL AGUA. Y A VER COMO VAMOS A PLANTEARNOS LA FIESTA. VIEJENES, SÁBADO, DOMINGO, VIEJENES, SÁBADO, DOMINGO, VIEJENES, SÁBADO, DOMINGO, VIEJENES CARGADITOS. ESTÁN COMPLETITOS. ¿QUÉ PROGRAMACIÓN TENÉIS? PENSADA. SALIR Y NO ENTRAR EN NUESTRA CASA. LA FIESTA DE JÓVENES LA PISARÉIS MAÑANA. MIENTRAS LLEGA Y NO LLEGA CRISTIAN DE LUZ CON EL RESTO DE DJ, CONTARME UN POCO, ¿CÓMO HA IDO LA FIESTA DEL AGUA? HA IDO MUCHO BIEN. MUCHO FRÍO. A MÍ ME HAN ROTO. POR ESO ESTABA PROHIBIDO. ASÍ QUE... MOJAROS. ¿DISFRUTAR? ¿Y QUÉ ES LO QUE USTRAE AÑO TRAS AÑO A ESTA FIESTA? LA GENTE, LA COSTUMBRE, TODO. ¿TÚ? LA CALÓ, PERO DESPÉ LLEGA AQUÍ TIENE MUCHO FRÍO. SE LLEVA TODO EL TIEMPO SECÁNDOTE, ¿NO? SE LLEVA TODO EL TIEMPO. BUENO CHICOS, PUES MUCHAS GRACIAS TAMBIÉN POR HABLAR, POR INTERCAMBIAR UN POCO DE IMPRESIONES CON NOSOTO, CONTARNOS QUE ES PARA USTED LA FIESTA DEL AGUA EL AÑO QUE VIENE VOLVEMOS, ¿NO? SOSPERAMOS. VENGA, GRACIAS. CRISTIAN DELUX, SE QUE ESTÁ ENAMORADA Y QUE MUERES POR EL, PERO SI NO HACE NADA, TÚ LO PUEDES PERDER. SI TÚ NO LUCHAS POR EL, AL NUEVO TÚ NO LLORES, AL NUEVO TÚ NO LLORES. SI TÚ NO LUCHAS POR EL, AL NUEVO TÚ NO LLORES, AL NUEVO TÚ NO LLORES. TENGO LA AMIGA MÁ LOCA QUE TÚ TE PUEDAS ENCONTRAR, TODO POR CULPA DE UN HOMBRE QUE ME LA TIENE ENAMORAD. ELLA DE ÉL SABE TODO, LO SIGUE POR TODA CIUDAD. LA PLAZA AMARILLA YA SE QUEDA VACÍA, SE PREPARA PARA RECIBIR EL RESTO DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR DURANTE ESTAS FIESTAS PATRONALES. LO QUE SÍ, HOS TENIDO UNA TARDE REFRESCANTE DURANTE UNA HORA. TODOS LOS QUE SE HAN ACERCADO A ESTA ESTA, AL RECINTO, SE HAN PODIDO BAÑAR O MOJAR, HAN DISFRUTADO, SE HAN DIVERTIDO Y SOBRE TODO, HAN APROVECHADO ESTOS MINUTOS DE CONVIVENCIA QUE CARACTERIZAN LAS FIESTAS DE NUESTRO PUEBLO. NO LLORES, NO LLORES, NO LLORES. NO LLORES. NO LLORES, NO LLORES. LA AGUERME TÚ VINISTE LLODONO, ME TIENES LOCO. ME PRESUNTO, ¿HAT times? DOThey 어 non? ESTA ESPERANDO. LO PROGRINDA MA, TU QUE VELOTAS, NO CREES QUE PASE, ESTAS A PORTONIDAD NO HAY PALABRA PERFECTAS. DEJA DE PENSAR, TAN SOLO, DILE LO QUE SIENTES NAMÁ. Y la otra noche, fiesta comenzaba, lo viste con otra, como se besaban Ahora no me digas, que no sientes nada